La situación entre Felipe VI y la reina Leticia es cada vez más preocupante, ya que los dos monarcas se están distanciando cada vez más, dejando a la vista que los dos están pasando por una crisis matrimonial muy fuerte y que, quizás, conlleve a que estos dos sean como Juan Carlos I y Sofía de Grecia. Es probable que esta comparativa sea en absoluto del agrado de la reina, pero lo cierto es que los dos esposos están casados, pero no parecen que lo estén, algo muy parecido a lo que pasa con los reyes eméritos. El caso es que ahora que Zarzuela es un «nido vacío», debido a que no están las hijas de los reyes, estos dos no tienen necesidad de estar juntos y al parecer no han tenido problema en dejarlo a la vista de todo el mundo. Felipe VI está cada vez más sumergido en sus cosas dejando de lado a su esposa y la reina Leticia ha solicitado que se le den esos viajes internacionales de los que se hacía cargo la reina Sofía, a la cual deja sin trabajo real, por cierto. Esta excusa de viajar por trabajo es lo que Leticia necesita para que su matrimonio no luzca tan quebrado, y Zarzuela está de acuerdo con esto debido a que no quieren que todo el mundo se dé cuenta de la crisis, aunque es tan obvio que no importa que se oculte. Leticia viaja a Londres, y seguirá viajando. La reina Leticia no salía en demasía de España en el pasado, pero ahora ha solicitado salir del país más a menudo en viajes especiales para representar a la corona. La gran casualidad es que esto ocurre justo en el momento en el que se habla de una crisis en el matrimonio de los reyes, por lo que es una coincidencia más que llamativa y que deja pensando a más de uno. ¡Gracias! ¡Gracias!